¡Qué bella se ve la aurora! En la mañana primaveral Alegre van las caviotas Sobre las olas del ancho mar Ella buscando el sustento Rompiendo el viento Vienen y van Evocando sus sabores En los albores con ansiedad Entre cantares y flores Los sin sabores terminarán Un amanecer tropical Me inspiró esta bella canción Que sale de mi corazón Como arroyo del manantial Y la inquieta brisa del mar Con una aparicia de amor Para disipar el dolor Y poder soñar Con los cañaguates de flor Y los pajarillos que van Con su cántico de ilusión En la invencida Bello canto del manantial Por la carretera troncal Se oye un bello canto de amor De mi alma para los dos A mi negra va esta canción Con el alma de corazón Y si un beso tierno le doy Yo lo abrazo con ansiedad Un amanecer tropical Me inspiró esta bella canción Que sale de mi corazón Como arroyo del manantial Y la inquieta brisa del mar Con una aparicia de amor Para disipar el dolor Y poder soñar Con los cañaguates de flor Y los pajarillos que van Con su cántico de ilusión Y poder soñar A la Pourquoi Encipes de flor Y la Mahajan Y el cute Y la两prise Es que sí Es que sí Me revien